Hola chicos, ¿qué tal? Bien, hoy me he deshecho del foco Lo tengo ahí donde siempre Pero no está enchufado Y es que he visto que podría conseguir una buena iluminación Sin necesidad de utilizarlo Ya que tenemos sol en verano Y en bastante cantidad Vamos a ver qué tal Hoy os tengo preparada la segunda parte de Montes, Pájaros y Amigos La primera parte Os gustó mucho E incluso he recibido algún mensaje Si no has visto la primera parte Te aconsejo que lo hagas Y te voy a dejar La lista de reproducción Ahí está saliendo Más que nada, por si quieres seguir la historia Vamos a seguir Teníamos que empezar el capítulo 3 Martín González Acaba de oírse El frenazo del chip Que todas las semanas sube Las subsistencias de la casilla del monte Al poco Aparece en la puerta Antonio El conductor Buenas Entra cargado con dos bolsas repletas La suelta La suelta y vuelve a salir Parece que hoy tiene mucha prisa La abuela empieza a vaciar el contenido de las bolsas Sobre la mesa María sola María sola Curiosa Observa la operación Echa mano Al paquete Más apetecible Quieta Marisole Que antes tengo yo que repasar el pedido A ver ¿Qué has cogido? Deja ahora mismo esas galletas Que no estaban en mi lista Y habrá que devolverlas No solo las galletas La abuela aparta algunos paquetes más Que tendrán que ir de vuelta al pueblo Refunfoña Este Antonio está cada vez más distraído No valen con él ni recomendaciones ni listas Mira que se lo doy todo apuntado en un papel Pues como si nada Antonio reaparece Aún más apresurado y más cargado que la primera vez Y la abuela protesta ¿A dónde vas con todo eso? A dejarlo aquí Y aún queda otro tanto en el jeep Pero Antonio Te has vuelto loco Yo no he pedido ni la mitad Por la cuenta No hay que preocuparse Claro Como tú no la vas a pagar Además ¿Para qué necesitamos tanta comida? Para darle de comer A ese Responde Antonio Señalando hacia la puerta La abuela Intrigada Se asoma Y la niña detrás Ven allí Ven allí sorprendidas A un hombre joven Que dice muy fino Buenas tardes Perdone que todavía no haya saludado Me he entretenido Descargando el equipaje Dice Señalando el montón de cajas Maletas y bultos informes Que están amontonados a sus pies La abuela vuelve a entrar en la casilla ¿Y quién es ese? Le pregunta Antonio Pero ¿Cómo? Replica el conductor ¿Usted no lo sabe? ¿No le ha dicho nada a su yerno? Nada La verdad Es que parece más difícil Sacarle a Julián Una palabra del cuerpo Que arrancarle a una muela Pero esto es demasiado Creo que ese Viene a vivir aquí una temporada Imposible Exclamó la abuela Yo solo sé Que recibe una orden De ir a buscarlo a la estación Y traerlo aquí Por lo que me ha dicho Mientras oviemos Parece ser Que es una especie de sabio Que viene a estudiar La sorpresa de Marisole Va en aumento Comprende muy bien Que ella tenga que empezar A ir a clase El curso próximo Pues todavía no sabe leer Pero que un sabio Necesite estudiar Le parece rarísimo Además En el monte no hay escuelas Ni clases Ni maestros Allá arriba No se puede aprender nada A la niña se le escapa la sorpresa Por los labios Y pregunta Pero Los sabios estudian Eso parece Responde Antonio Se ha traído un montón De libros Y aparatos Como piensa pasarse aquí Todo el verano Pero es que se han reído Que esto es una posada Protesta la abuela Ahora todo el mundo Quiere vivir aquí Primero fue Pedro Pastor Que vino pidiendo Por favor Un rincón Para que Pedro Chico No pudiera dormir Bajo techado Al menos Las noches de tormenta Que esa condición Había puesto su madre Para dejarle subir al monte Con el rebaño Y ahora de repente Aparecía Ese cargado de equipajes Esto era demasiado Pues ya le estás diciendo Que se espera hablar Con mi yerno Antes de meter aquí Todos esos trastos Y aguarda tú también Pues tendrás que bajarlo Al pueblo De vuelta Con toda la comida Que subiste de más María Sole No te dije Que había que devolver Esas galletas La niña enseña El paquete intacto Para que se tranquilice La abuela Pero no lo suelta Hasta ver En qué queda esa historia Yo no me puedo estar aquí Perdiendo el tiempo Protesta Antonio No tardará mucho Mi yerno Responde la abuela Cuando aparece Julián Se muestra tan extrañado Como la abuela Pero vamos a ver Julián Trata de hacerle Reflexionar Antonio No te entregué yo Una carta Hace varias semanas Seguro que allí Te lo explicaba todo Ah sí La carta La tiene en el bolsillo De la zamarra Sin abrir todavía Efectivamente Se trata De una comunicación Oficial Anunciando la próxima Llegada De un tal Martín González Al que debería Procurar alojamiento En la casilla Por tiempo indefinido Y prestar Cuantas ayudas Solicite Para el desarrollo De su investigación Ahora es Julián El que se preocupa Me dicen que me ponga Sus órdenes Y ahí lo tenemos Sin dejarle entrar Y descargando bultos ¿Qué dirá de nosotros? No podemos alojarle aquí Insiste la abuela No hay sitio Pues no nos queda otro remedio Responde Julián Pero si no tenemos Ni una cama decente Que ofrecerle Mañana nos puede subir Antonio Un colchón del pueblo Responde Julián Pero ¿Y esta noche? Ya nos arreglaremos Invitado por Julián S Entra al fin en la casilla Se presenta a sí mismo Inclinándose muy fino Ante la abuela Señora A sus pies Martín González Investigador Dispuesto a causarle El mínimo de molestias Y agradecido de antemano Por su amable acogida Pero es que no se ha dado cuenta Que le había caído Como un rayo a la abuela Martín continúa Dejaré mi equipaje En ese rincón Donde menos estorbe Yo puedo pasar la noche En el saco de dormir Tan ricamente Y mañana me instalaré Donde sea La abuela sonríe Tranquilizada a medias Así tendrá tiempo De vaciar Una de las dos alcobas Barrerla bien Limpiar los cristales Sacudir la alfombrilla Colocar el colchón nuevo Que subirá Antonio Y hacer la cama Con sábanas Que todavía quedan Sin estrenar De la guardia De su hija Martín entra Y sale hablando Sin parar Ni un momento Y tratando De facilitar Las cosas Como se habrá dado cuenta He comprado Algunas bituallas Para esta primera semana No quisiera dar trabajo Estoy dispuesto A cocinar Por mi cuenta Claro que es posible Que le resulte a usted Más molesto Tener un zángano Zumbando En la cocina Que añadir un puñado Más de garbanzos Al puchero común Y comer todos juntos Yo saldría ganando Pero quiero que sea usted Quien decida Para esta noche Con un café con leche Y un bocadillo Tengo bastante Después Ya veremos En cualquier caso No vamos a hacer Apartes a la despensa La niña se tranquiliza No habrá que devolver Las galletas Abre el paquete Y las prueba Son riquísimas Capítulo 4 El desván Apenas termina el desayuno Leche de cabra Recién ordeñada Y hervida Queso fresco Pan con miel Y una taza de café Martín Levanta la cabeza Y exclama El desván Se lanza a la escalera Y gita desde arriba Amplio Luminoso Independiente Confortable Aquí estaré la gloria Lo cierto Es que la luz Entra por una clara boya Con cristales rajados El azul del cielo Puede verse Por entre los resquicios De las cejas Y entre las viejas Han hecho sus nidos Las golondrinas En verano Es preferible Que el aire circule Libremente Y aquí tengo el objeto De mi investigación A domicilio Añade Señalando hacia las viejas ¿Qué más podría desear? María sola No entiende la frase final Pero como todavía No tiene confianza Con Martín No se atreve A preguntarle nada La abuela protesta Queriendo instalarle En una de las alcobas Y asegurando Que es su yerno Quien debería dormir En el desván Pero Martín insiste En una alcoba No cabe ni la mitad De mi equipaje Asegura He traído muchos aparatos Necesarios para mi investigación En el desván Hay sitio de sobra Mirándolo así Transige la abuela Pero señala la necesidad De hacer una buena limpieza Manos a la obra Exclama Martín Empuñando la escoba Deje, deje Le regaña la abuela Eso es cosa nuestra Mientras la abuela Barra el suelo Y la niña Cumple el encargo De quitar las talarañas Con un trapo Atado en palo Martín improvisa Una amplia mesa de trabajo Con unas tablas apoyadas En dos toneles Resquebrajados Que encuentra por ahí Montan a biblioteca Cajones vacíos Utiliza clavos de las vigas Para colgar su ropa Y coloca en el suelo En perfecto orden Todos sus aparatos María sola reparte su atención Entre la limpieza Y los tejemanejes de Martín No es extraño Que se le pase algo María sola Le regaña la abuela Esa del rincón Al cabo de un rato La abuela Considera que el desván Ha quedado suficientemente limpio Y se marcha María sola Puede al fin dedicarse A curiosearlo todo Libre ya De la preocupación De las talarañas Observa el cuidado Con que Martín Alinea ahora en el suelo Una colección de aviones De juguete Que traía en una caja Y se siente Agredablemente sorprendida De que le pida consejo Para ultimar El arreglo del desván ¿Qué te parece? ¿Dónde quedaría mejor esto? Dice refiriéndose A un portarretratos Que tiene en la mano Lo coloca encima de la mesa Pero ahí dura poco de pie Lo empuja sin querer Con un montón de libros Y el portarretratos Se escurre Calla al suelo Y por poco No se rompe el cristal Será mejor colgarlo Pero en el desván No hay paredes Donde se pueda colgar El techo En doble inclinación Llega hasta el suelo A un lado Y otro María sola señala Sin decir palabra La viga vertical Que sostiene el tejado En el centro del desván Tienes razón Aquí quedará muy bien Comenta Martín Enseñando la altura conveniente Hace una señal Y le entrega El portarretratos A la niña Para que lo sostenga Mientras clava La necesaria Escarbia María sola Se fija Ahora bien En la fotografía Es el retrato De un hombre Parecido a Martín Pero que no es Martín Acompañado De una mujer Joven y guapa Los dos sonríen Mirándose el uno al otro Pero María sola Sin saber por qué Le da un vuelco al corazón Al contemplarlo ¿Tú también tienes una mamá De foto? Pregunta Sí Responde gravemente Martín Y padre Lo mismo Tuvieron un accidente De automóvil Cuando yo era muy pequeño María sola Se queda muy seria Mirando el retrato Echa aliento En el cristal Y lo frota En un gesto Que se parece mucho A una caricia Con la cabeza Gacha dice Si tú quisieras Le propone Martín Titubeando Yo podría ser tu mamá Y tú Pero no Se interrumpe Ella misma Desilusionada Tú no me vales Papá ya tengo Martín se agacha Para ponerse A la altura De la niña Le obliga A levantar la cara Y a mirarle De frente Y como amigo Le pregunta Muy serio Te valgo Como amigo A María sola Le brillan los ojos A medias De emoción Y de alegría Y responde que sí Moviendo afirmativamente La cabeza Si aún estáis despiertos Quiero Que os concentréis En el movimiento De mis dedos Y en el sonido De mis uñas Golpeando el libro ¿Cuándo qué? No Tus 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 Ju Sus Imaginaos que estáis ahí en la casilla del monte, rodeados de naturaleza. Se oye el sonido de los animales, el cencerro de las vacas, un gallo. Respirar ese aire puro. Nuestra aventura seguirá muy pronto. Espero que estéis ahí para acompañarme. Yo ya me marcho, no sin antes deciros que nos vemos en vuestros sueños. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!